Continuando con la resolución del presente examen de emisión, veamos, dice, determina la cónica que representa la ecuación polar, ahora tenemos entonces una ecuación polar y nos está pidiendo a qué ecuación corresponde a esta data, no sé a qué figura, qué gráfico bueno, podría ser hiperbola, parábola, elipse, circunferencia o de repente un punto bueno, o sea, la otra palabra es acá, el segundo problema, esto está expresado en coordenadas polares para poder entenderlo mejor, es necesario que tú lo expreses en coordenadas cartesianas pero obviamente esto se basa en función de una transformación, que es muy importante para nosotros, ¿sí? a ver, ¿cómo sería bien entonces, profesor? bueno, acá simplemente nosotros diremos, caballeros, caballeros, se cumple de acuerdo a cambiar coordenadas que x es igual a aquí, es igual a r por el seno de teta y y será igual a r por el seno de teta de tal manera que tomando en cuenta ambos casos, tomando en cuenta ambos, tenemos nosotros entonces que x al cuadrado más y al cuadrado, esto te daría r al cuadrado, tomando en cuenta eso entonces, ¿usted va a reemplazar ahí? por supuesto, lo vamos a reemplazar pero obviamente, obviamente, primero lo que voy a hacer es pasar a multiplicar al otro lado y tendría entonces yo 4r más 3r por el coseno de teta igual a 8 o sea que este 4 más 3 coseno de teta pasa a multiplicar acá, dividido a lo que yo después observando ahí, ¿sí? vamos a poner como ayer ahora esto acá lo mando al otro lado y sería entonces este 4r es igual a 8 menos 3r por el coseno de teta bueno, llevo al cuadrado miembro, al cuadrado de este y al cuadrado de este pero voy a intentar decir al profesor, ¿y por qué estoy haciendo eso? lo que pasa es que acá yo quiero tener 4r al cuadrado y r al cuadrado es 10 al cuadrado más r al cuadrado ah, por eso, o sea que acá tenemos entonces 16 veces, 16 veces ¿quién profesor? lo que vamos a hacer acá es r al cuadrado, o sea, x al cuadrado más y al cuadrado y eso es igual a ¿quién profesor? eso va a ser igual, bueno acá, 8 menos 3 veces r coseno de teta pero el concepto de teta, ya hemos dicho que era x, allá menos 16, elevado al cuadrado ah, perfecto, muy bien, muy bien cabrío, señoras y señores, estamos bien bueno acá, sería 16 veces x cuadrado más 16 veces y cuadrado es igual a... ese acá es un binomio al cuadrado, sería el primero al cuadrado, o sea, 64 menos el doble del producto, o sea, 48x más el siguiente, 3x al cuadrado, o sea, sería 9x al cuadrado ah, perfecto, ahora, lo que yo voy a hacer es traérmelo todo al otro lado o sea, sería 16x cuadrado menos 9x cuadrado, sería 7x al cuadrado menos 48x, pasa al otro lado como más 48x perfecto profesor, acá sería más 16xy cuadrado igual a 64 bueno, bueno, inmediatamente para darle forma y de repente completar cuadrados lo que voy a hacer es dividir a cada uno entre 7 a veces entre 7, entre 7, entre 7, entre 7 y entre 7 cualquier profesor, para que acase me voy a ver este con este y me quede lo que estás observando entonces, luego, inmediatamente acá voy a tener x al cuadrado más 48x sobre 7 entonces, profesor, al parecer, acá yo tengo acá yo tengo el doble del producto de algo por algo, ¿no? el doble de 24 sobre 7 entonces, me conviene sumarle acá 24 sobre 7 porque acá es el doble, pero al cuadrado, ¿no? más, 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 más 16 séptimos de y al cuadrado y eso, aquí sería igual, ¿verdad? eso va a ser igual a, simplemente, 64 séptimos más, más, 24 sobre 7 pero, obviamente, elevado al cuadrado, ¿no? elevado al cuadrado, ¿no? elevado al cuadrado vamos allá bueno, profesor, este es un trinomio cuadrado perfecto definitivamente, sería eso, un trinomio cuadrado perfecto entonces, ¿cómo será ahí, bro? como es un trinomio cuadrado perfecto sería, x, más, 24 séptimos, elevado al cuadrado elevado al cuadrado, más, 16 séptimos de y al cuadrado y eso va a ser igual a la suma que están viendo ahí 64 sobre 7 pero, ¿qué es esa regla? bueno, no es necesidad déjame decirlo, porque ahí nomás ya se ve que es la respuesta ¿por qué, profesor? porque mira, si tú tienes los dos términos al cuadrado no hay una variable que te sostenga el enlace entre ambos quiere decir que puede ser una circuncrencia o elipse pero, como obviamente hay un coeficiente acá delante de ahí directamente diremos que es la ecuación de una elipse esa, ecuación de la elipse esa sería la rp de a ¡Hasta la rp de a la rp de a la rp de a la rp de a